No te quedes con la duda, sigue de cerca el romance en un capítulo más de Victoria. En breve, por... Hay quien diga que el pasado, que el pasado fue mejor... Di lo que quieras, pero si 30 años atrás conozco a Camila, tú no existirías. 30 años atrás te hubieran metido en la cárcel por corruptor de menores. No estoy bromeando. Está bien, está bien. Bueno, Francisco, cuéntanos cómo conociste a Camila. Porque cuando te pregunté por ella, a raíz de la cita ciega, solamente me dijiste que era una señora encantadora, a la cual estabas haciendo un trabajo. Fue cosa del destino, papá. Fíjate que yo estaba trotando, tranquilo, cuando de repente apareció Camila y me atropelló. Yo diría todo lo contrario. Yo estaba escuchando música, concentrado, y afortunadamente las cosas no pasaron a mayores. He debido demandarte. Ay, Camila, Camila, cuando me miraste a los ojos y me sonreíste, me di cuenta que eras la mujer perfecta para ti. No, no, momento, momento, no vayas tan rápido. A vergüenzas a Camila. Ella y yo apenas nos estamos conociendo. Pero se nota que hay química. ¿Te parece lina? Sí, 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 sí. Es más, los dos son muy atractivos para la edad que tienen. A los dos se les nota el espíritu juvenil que llevan por dentro. Y a los dos les encanta mantenerse en forma. Es más, a los dos se les ve que con el tiempo han aprendido a disfrutar de las cosas maravillosas de la vida. Han aprendido a vivir. Ojalá cuando Lina y yo tengamos su edad podamos seguir su ejemplo. ¿Es cierto, mi amor? Bueno, pues, eso merece un brindis. ¿Salud? Salud. Que el pasado fue mejor. No debe arrepentirse. De lo hecho en el amor. Inaudito. Absolutamente incomprensible. Mi propia hija prefiere a la empleada del servicio y a su familia antes que a su madre. Inconcebible. Mamá, por favor, ya. Mira, le voy a decir a Carlota que termine de organizar todo y yo te llevo a tu casa. Ay, no, 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 por favor. ¿Para que después digas que no te dejo en paz y que te estoy quitando el tiempo de tus compromisos importantes? No, no, gracias. Estoy esperando que una compañera de taxis me confirme si hay uno disponible. ¿Robert estuvo hoy en la casa? ¿Y qué quería? Te lo dije, Victoria. Robert no se va a dar por vencido. No, no, yo voy a llamar a la policía. Ay, no fue a buscar a Fernanda, fue a hablar conmigo. Está muy arrepentido por lo que te hizo, pero en cierta manera es entendible después de todo lo que lo has hecho padecer. Mamá, si lo vas a defender, mejor no digas nada. No me interesa. Estaba preocupado de que lo denunciaras a la policía. Bueno, pues hace muy bien en preocuparse porque Fernanda ya lo hizo. ¿Eso es cierto, Fernanda? Sí, sí, él se lo buscó. Y tú, ¿qué es lo que estás buscando? ¿El ridículo? Fernanda, ese tipo de cosas lo hacen personas de baja condición social, no mujeres de tu apellido, de tu clase. ¡Qué humillación, por Dios! Mamá, ¿a qué compañía de taxis fue que llamaste? Yo misma voy a llamar a ver si ya te ubicaron o no, ¿sí? Todo esto es una desgracia. Y a ti, Victoria, es a la única persona que hay que darle las gracias. No solamente obligaste a tu hermana a abandonar a su familia y a humillarse acudiendo a la policía, sino que por tu culpa, todos estamos padeciendo. No tenemos cómo pagar las cuentas. Me quedé sin el chofer. Gracias. Mamá, ¿puedes dejar de quejarte? Muy pronto vas a volver a tener todo lo que tenías. Victoria dejó a Jerónimo. Esto te hace feliz, me imagino. Yo abro. Debes ser estrella. Y entonces, Victoria volvió a la cortura. Gracias, Dios mío. Hola. Hola. Sigue. Ay, gracias. Espero que no hayas tenido que cancelar algo importante por escuchar mis tristezas. Ay, por supuesto que no. Tenía una cita con Ingrid Bergman y Humphrey Bogart, pero te aseguro que no era importante. Valeria, te molestaría que nos quedemos aquí. La verdad, no estoy en ánimos de salir. No, para nada. No, para nada. Seguramente tengo una botella de vino y si quieres, siéntate. Yo ya regreso. Verónimo, ¿tú sigues deprimido? Ay, Valeria. Estoy tratando de sacudirme esta tristeza, pero no es fácil. Pues mientras menos pienses en eso, más fácil es. ¿Sabes qué? Creo que tienes razón. ¿Ah? Esta noche no vamos a hablar de mí. Vamos a hablar de ti. Me parece bien. A ver, pregúntame lo que quieras. Eh, pues no sé. Con lo que te sientas cómoda contándome. Yo me siento cómoda contigo hablando de lo que sea. Pero hay temas que te pueden parecer aburridos, así que pregúntame tú. Bueno. Una vez me hablaste de que tus relaciones sentimentales siempre eran desastrosas. Sí. Pero no pudieron haber sido más desastrosas que las mías, así es que... Te escucho, soy todo oídos. Salud. Salud. Yo creo que a los hombres les encanta tener el control de la relación. Y seguramente lo que Jerónimo encuentra atractivo en Victoria es que... La ve como una mujer indefensa, desvalida, que lo necesita. Eh, a ver. Yo he tenido dos novios serios. El primero, con el que estuve dos años. Vivíamos, vivíamos juntos. Y cuando me dejó pensé que me iba a volver loca. ¿Y estabas enamorada? Sí, estaba muy enamorada. Pensé que él era el hombre de mi vida. Y yo creía que él sentía lo mismo. Y no, no te quería lo suficiente. Pues no, después me di cuenta de que no. Yo hacía todo por él. Cocinaba para él, me encargaba de sus asuntos. Pero, bueno. Después me di cuenta que él no quería casarse y formar un hogar conmigo, que era lo que yo estaba buscando con él. Bueno, ¿y cómo terminaron las cosas? Uy, un día conoció a una mujer y se fue. Yo llegué a la casa y él se había llevado todas sus cosas. ¿Y se fue así, sin decir ni una palabra? Así, sin decir ni una palabra. Ay, qué desgraciado. Yo por lo menos debí haberlo hablado contigo. Eso le dejé dicho en su máquina contestadora. Porque jamás me volvió a pasar el teléfono. Bueno, ese fue el primero. ¿Y el segundo no vio? Bueno, el segundo, con él duré tres años. Y, bueno, cuando las cosas se acabaron, yo de alguna manera me lo esperaba. ¿Por qué? Porque él es un periodista de guerra y se la pasa por el mundo viajando, cubriendo conflictos. Así que cuando se le presentó la primera oportunidad, pues simplemente se fue. Pero no entiendo. Nunca te invitó, no te ofreció que te fueras con él. Sí, por supuesto que sí, pero... A ver, él tenía que viajar a Irak, Afganistán, a Somalia. Y, no sé, ese tipo de vida en pareja no es mi ideal. Claro. ¿Y no volviste a saber de él? Nunca. Ni siquiera sé dónde está. Me imagino que en medio de un tiroteo. Creo que no soy el tipo de mujer por la cual un hombre deja sus sueños. No, eso no es cierto. Mira, Valeria, si yo te hubiera conocido en otro momento, estoy seguro que me hubiera enamorado de ti. No, tú lo dices solamente para hacerme sentir mejor. ¿No? Es la verdad. Vete. Ella te está esperando. Desde que te he conocido, creo que he vuelto a vivir. Desde que te conocí, la razón se desvanece toda. No hay arrugas, ni pasado, ni abrazo sobre las olas, y te entregas toda. En un solo corazón. Y nos amamos juntos, y nos queremos toda una eternidad. ¿Necesitan ayuda? ¿Necesitan ayuda? Desde que te conocí, yo pensé que estabas sola. Pensé que estabas sola. Desde que te conocí, yo pensé que estabas sola. Desde que te conocí. Hola. Estrella, señor, pasen por favor, bienvenidos. Gracias, Victoria, ¿cómo estás? Hola, Estrella, bien, gracias. Es un gusto tenerlo en mi casa, don Pedro. Gracias. ¿Esto es para usted? No debió molestarse, muchas gracias. No, no son molestias. Es de mala educación no traer algo para la dueña de casa cuando invita a cenar. No es muy fina que digamos, pero usted entenderá. Papá, pasen por favor. Y espero que se sientan como en su casa. Pues eso sí va a ser muy difícil, porque este lugar parece un palacio. Papá, por favor, no empieces, ¿sí? Adelante, adelante, pasen. Gracias. Es la verdad, mi hijita. Hola. ¿Qué guapo estás? Gracias, tú también. Buenas noches, don Pedro. ¿Cómo le va, joven? Muy bien, gracias. ¿Y todo esto es solo la sala? Siéntese, por favor. Gracias. ¿Les ofrezco algo de tomar? Sí. Quisiera un tequila. O un aguardientico, si tiene. Esa es muy buena idea. Yo lo acompaño. ¿Y cuántas personas viven en esta casa? En este momento, solo Santiago, mi hija menor, mi hermana y yo. ¿Cómo? ¿Semejante casa para solo cuatro personas? Por Dios, en un lugar así cabrían cómodamente instaladas tres familias. ¿Qué desperdicio? Papá. No, tu papá tiene razón, Estrella. Siempre le dije a mi esposo que el día que los muchachos se fueran, deberíamos mudarnos a un lugar más pequeño y acogedor. Estrella, ¿quieres algo de tomar? A mi hija lo que le gusta es la oscura. ¿Perdón? La cerveza, ma. Ah, sí, sí. No, no, yo no podría, ¿eh? Mi amiga Camila dice que tiene diez millones de calorías. Buenas noches. Buenas noches. Hola, Carlota. Siéntate, Carlota, por favor. Sí, señora. ¿Quieres algo de tomar? ¿Un tequilita? No, 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 joven Santiago. Yo estoy bien, gracias. Don Pedro, le presento a mi hermana Fernanda. Mucho gusto. Buenas noches, señora. ¿Qué hace tu abuela aquí? Y ella es mi mamá, Mercedes de Santi Esteban. ¿Cómo le va? A mí, muy bien. ¿Y a usted? Necesito que alguien me consiga un taxi. Ahorita mismo te lo llamo. Un minuto. Entonces, la señora no se queda. No, no me gustan este tipo de reuniones. Voy a esperar el taxi en el estudio. Mamá, ¿puedes esperarlo aquí? No, no. No quiero interrumpir tu reunión. Nos gustan las mismas cosas. Eso me dicen todos mis amigos. Gracias. Bueno, ¿y quién es tu autor preferido? Uno que me haga desvelar en una noche en que esté aburrida. ¿Y te gusta vivir sola? A veces me gusta, otras veces lo tolero y hay días en que lo detesto. ¿Y a ti? Ay, no sé. No lo escogí. No me gusta. ¿Quisieras volverte a casa? Sí. Con una mujer de 50 años que tiene tres hijos adolescentes y una suegra que me detesta. Otra vez Victoria, Gerónimo. Ya sé, Valeria, perdón, perdón, perdón. Estoy tratando de no pensar en ella, pero es que este cerebro es muy terco. Vas a ver que vas a tener otra oportunidad. ¿Tú crees? Por supuesto que sí. Con una mujer que te haga olvidar a Victoria, que no tenga hijos, que tu suegra te adore y con la que vas a ser completamente feliz. Eso te lo aseguro. Gracias. Pero no sé si eso es lo que realmente quiero. Probablemente no ahora, porque lo de Victoria está muy reciente, pero cuando pase el tiempo va a ser más fácil, solo si tú te lo permites. Qué bueno es tener amigos que están dispuestos a entenderte, a escucharte. Exactamente. Yo lo que quiero es entenderte, y esto no lo comprendo. ¿Tú siempre te has sentido atraído por mujeres mayores que tú? Es la primera vez. Bueno, cuando me fijo en una mujer, no, pues no sé, no estoy pensando en esas cosas, ¿no? Me veo a una mujer y es eso, solo eso. Una mujer sin rótulos de profesión, sin edad, sin pasado. Mujeras secas. Pues puede que tengas razón, pero la edad es importante. Así tú no lo creas. Ay, no sé, las mujeres a la edad de Victoria son muy interesantes. No sé, como que tienen una manera de ver la vida más sabia, más lógica. Y yo, como soy un viejo atrapado en el cuerpo de un joven, pues me siento más cómodo con una mujer de esa edad que con una mujer de mi edad. No sé, a veces son como muy aburridas, muy banales. Oye, oye, cuidado. No, 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 no todas, no todas, claro. Valeria, si no logro convencer a Victoria de volver conmigo, ¿me puedes prometer algo? Claro que sí, lo que quieras. Que me vas a ayudar a olvidarme de ella. Que cada vez que me veas pensando en ella, me vas a agarrar y dar garrotazos en la cabeza. ¿Sí? Que conste, Jerónimo, que conste. Hay quien diga el pasado. Ah, no, no, no. Yo sí me viví muy en serio los años 70. Sí, sí, porque es que aquello de amor y paz, vivir en comunidad, me fascinaba. Y eso que ya no era un adolescente. Papá, tú viviste en una comuna. Mira, un amigo tenía un apartamento, desastroso y minúsculo. Y en él llegamos a vivir hasta cinco personas al mismo tiempo. Y en esa época ya usaba unos lentes gruesos, con vidrio verde oscuro. Por eso me llamaba misterio. ¿Te imaginas como lucía? Me imagino. Pues nos salíamos a la calle a tocar una flauta y a recoger limosna. ¿Para mantenernos? Y hacíamos viaje a la ventón. ¿Y a dónde iban? ¿A dónde nos dejaban los camiones que nos recogían? Bueno, es que la idea era acampar donde nos agarrara la noche y dormir bajo la luz de las estrellas. Que yo me imagino se veían grandes, enormes, luminosas, por culpa de esos hongos alucinógenos tan comunes en esa época. No, 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 no. Yo de droga nada, aunque era lo usual de la época, ¿no? Yo era de los niños buenos. ¿Y tú, Camila? ¿Eras de las niñas buenas o de las perversas? En los años 70 yo todavía estaba en primaria. Me encanta, me encanta. Bueno, ¿alguien desea ordenar algo más? Camila, ¿no comiste casi nada? Después de las seis de la tarde procuro no probar bocado para cuidar la silueta. Y has hecho un maravilloso trabajo. Bueno, Bernardo, pero cuéntanos, ¿a dónde vas a invitar a Camila la próxima vez que salga? Porque supongo que van a volver a verse. Bueno, por mí seguro. Sí, pero... La última palabra la tiene Camila. Siempre fui víctima de un duelo entre alma y corazón. No, 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 Carlota. Tú quédate donde estás, que no necesito que me ayudes. Sí, pero es que yo... Ya oíste a mi mamá, Carlota. Espero que les guste. Lo preparamos entre Carlota y yo. Pues esto se ve muy bueno. Santiago me dijo que usted es profesor, don Pedro. Sí, señora. Y a mucho honor. Tengo que confesarle que siento una gran admiración por los profesores de todos los grados del colegio. Si controlar tres hijos a veces parece imposible. No me puedo imaginar lo que debe ser veinte o treinta muchachos al mismo tiempo. Hay que tener mucha paciencia y sobre todo mucha vocación. Definitivamente. Y supongo que la señorita estará en grado once. Sí. ¿Entonces ya ha debido presentar el examen del Estado? No, ya casi. Es una prueba muy difícil. No tanto por las preguntas, sino porque también ponen a prueba la resistencia física. Claro que sí. Yo me acuerdo cuando presenté ese examen estuve a punto de ponerme a llorar. Estaba tan cansado que ya ni podía leer las preguntas. Cuando tú y yo nos graduamos tampoco existían esas pruebas. No. Gracias a Dios. Una vez presente el examen podrá consultar el resultado en la Internet si tiene computadora. En esta casa hay dos computadoras. Bueno, tres, con la que mi papá se llevó. Yo tengo una en mi cuarto. ¿Tres? ¿Y para qué tres computadoras en una misma casa? Papá. Por favor, Pedro. Hoy en día es lo más común. ¿Y cuál es su asignatura preferida? ¿Qué? Que cuál es tu materia preferida. Claro, a excepción del receso. Esa no es una materia. Mi materia preferida es... current events. Perdón, ¿qué es eso? Sucesos actuales. Mariana, ¿se te olvidó el español? Así se llama la materia en mi colegio. No es mi culpa. Ay, señorita, pero ¿cómo se atreve a decirme que no hay taxis disponibles? Si lo único que uno ve por la calle son taxis desocupados. ¿Ah? Sí, 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 ya sé que es viernes. Pero, mejor dicho, olvídelo. Pésimo servicio. Llamaré a otra parte. Ah. 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 Por alguna razón sobrenatural que no me explico, no he podido conseguir un bendito taxi. Lamento tener que interrumpir la velada tan agradable. Pero, ¿será posible que alguien me ayude o es mucho pedir? Cuando yo llamé más temprano me dijeron que como es viernes... Sí, 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 ya sé. A mí me dijeron lo mismo en los cuatro lugares a donde llamé. Yo te ayudo, mermé. Mariana, estamos cenando. Mamá, tú deberías sentarte y cenar con nosotros. A lo mejor más tarde es más fácil conseguir un taxi. No le insista, doña Victoria. Es obvio que a la señora le da fastidio sentarse a cenar con nosotros. Papá. Ah, no. No diga eso, don Pedro. ¿Cómo se le ocurre? Permítame, señora. Prefiero que me ayude mi nieta, gracias. Nosotros los pobres tenemos mejor comunicación con el gremio de transportadores que ustedes, los ricos. Créame si le aseguro que puedo conseguirle un taxi antes de 15 minutos. Ya le dije que no es necesario, gracias. Mire, señora. Usted a mí tampoco me cae vía. ¿Y se supone que eso debe ofenderme? Ay, por favor. ¿Ofenderla? No, 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 no. No me educaron para decir cosas hirientes e insultantes a los demás, a diferencia suya. No se ha atrevido, señor. Mamá, por favor, ya no más. A ver, lo único que me faltaba, pues, ¿que se crea con la confianza suficiente para hablarme a mí de esa manera? Usted y yo no tenemos nada en común para que se sienta con ese derecho, señor. Créame, que agradezco mucho no tener nada en común con usted, señora. Ay, por favor, por favor, Pedro. Señora Victoria, disculpe, pero yo creo que lo mejor es que nos vayamos. No, 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 de ninguna manera, nada de eso. Mamá, si no puedes comportarte como una persona normal, entonces vete a otro lugar, ¿sí? Sí, por favor, estrella, don Pedro Carlota, siéntense, terminen de cenar y... Como ven, mi abuela es un poco enfadosa, pero ya no va a decir una sola palabra más, ¿verdad? Ay, y usted tampoco, Pedro, se queda callado. Fue un verdadero placer conocerlo, don Pedro. Espero que no sea la última vez. Quisiera decirle que no, pero francamente lo dudo, doña Victoria. Por favor, una vez más le pido que disculpe a mi mamá y a mi hija. Es que no son personas fáciles. Espero que no se haya sentido ofendido. Gracias por todo. Buenas noches, señora. Buenas noches. Buenas noches. Ay, Carlota, lo lamento mucho. No se preocupe, señora Victoria. Usted, como siempre, se portó como toda una dama. Hasta mañana. Estrella, lo siento. Nos vemos mañana, Santi. Estrella. Estrella. Tú te alcanzas a imaginar cuánto estoy odiando a mi abuela en este momento. Hijo, no. Ay, ¿al fin se fueron? ¿Y a ti qué te pasa? Santiago, cálmate, por favor. Gracias, mene. Gracias por dañar una de las cenas más importantes de mi vida. Ay, Santiago, por Dios. No. Por lo visto, no te contentas con haber destruido la vida de tus dos hijas, sino que ahora también quieres terminar con la de tus nietos. Ay, no, 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 no. A mí no me hagas así. No, ya te hablo como se me da la gana, ¿cómo ves? A partir de esta noche perdiste el poco cariño que te tenía y absolutamente todo el respeto que te tenía. Así que vete al infierno. Ay, por favor, Santiago. Lamento decirte, mamá, que te lo mereces. Voy por mis llaves. No quiero que estés un minuto más aquí esta noche. ¿Y yo? ¿Que pensaba decirle a tu hermana que estaba feliz de que hubiera dejado alta la costa ese y que contaba con mi apoyo? Mamá, cuando Victoria necesitó de tu apoyo, así como yo lo necesité cuando te conté lo de Robert, fue cuando debiste haberte puesto de nuestra parte. No en contra. Mamá, ¿cómo haces para soportarte a ti misma? ¿Qué? 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 Bueno, señores, ha sido una velada muy agradable, pero yo me tengo que ir. Muchas gracias por la invitación. Ha sido un gusto conocerte y a ti también. No, no, un momento. Mira, no te vayas, no te vayas. Mira, todavía no son ni las once. Y yo había pensado que después de cenar, pues fuéramos a un sitio especial. Mira, conozco un sitio de boleros maravilloso. Suena muy interesante, pero de verdad yo me tengo que ir. No, espérate, Camila, por favor. Papá, no seas aburrido. ¿Yo? Sí, tú. A Camila se le nota que le gusta ir a discotecas a escuchar música actual. Pero, hijo, es que esas discotecas hoy en día son para jóvenes de su edad. Personas como nosotros preferimos lugares más tranquilos, sin menos este escándalo. No, no es verdad, Camila. Dime una cosa, Bernardo. Sí. ¿Cuántos años tienes? 57. ¿Y tú? ¿Cuántos crees? 43. Mi papá es un encanto. Se nota que está en plan de conquista, ¿no? Camila, es verdad que muchas mujeres quisieran estar como tú, así, espectaculares. Pero estamos en confianza. ¿Por qué no nos dices la verdad? Fíjate que yo tengo la duda desde que te conocí. No, 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 no. Esas cosas no se le preguntan a las mujeres, Frankie. Mira, la edad que se tenga no importa. La que importa es la edad que se parece tener. Y Camila, no parece tener ni siquiera un año más de 43. ¿Ya oíste a tu padre? 48. ¿Yo te pongo 50? Y yo no te pongo una mano encima porque estamos en un lugar público. Me voy. No, no, no. Espera un momento, Camila. Camila, quisiera volver a verte. Pues yo no salgo con ancianos. Ese corte de pelo te queda pésimo. Y con esa blusa se nota que traes relleno en el brasier. Y tú, mi querido Francisco, puedes irte olvidando de la remodelación. Espero que esta dichosa reunión te haya servido para darte cuenta de cómo son las cosas, Estrella. Esa familia y la nuestra no tienen nada en común. Viven como derrochadores en un país donde más de la mitad de la población no tiene para comer tres veces al día. Victoria es una gran mujer, papá. Eso lo tienes que aceptar. Además, no es su culpa que su mamá y su hija menor sean insoportables. Se suponía que ninguna de las dos iba a estar esta noche. Sí, eso es verdad. El joven Santiago le pidió a la niña Mariana que no estuviera. Y la señora Mercedes se apareció sin que nadie la invitara. Sea como sea, tanto la niñita esa como la señora mayor son parte de esa familia. Y doña Victoria podrá ser muy amable. Pero estaba haciendo hasta lo imposible para que no se le notara la incomodidad. ¿Y qué? ¿También vas a criticar a Santiago ahora? Es un buen muchacho, pero... ¿Pero qué, papá? ¿Pero qué? Estoy pensando que tu palabra favorita es pero... Pero... A ese muchacho tarde o temprano la crianza le va a salir a relucir. Ahora todo es lindo y precioso, pero espérate que pasen unos meses, estrella, y verás cómo todo va a cambiar. Papá, piensa lo que quieras, pero yo sé que eso no va a ser así. Piensa más bien tú, estrella. Piensa lo mejor. ¿De verdad quieres una relación donde te van a humillar todo el tiempo? Porque te lo digo, cuando uno se casa con alguien también se casa con la familia de ese alguien. ¿Le guste o no? ¿Casarse? Ay, papá, que Dios no quiera. Ay, papá, estás exagerando. Santiago y yo apenas nos estamos conociendo. Precisamente por eso. Este es el momento de cortar por lo sano, estrella, y no esperar a sufrir después. Hazme caso, hija, hazme caso. Ahí viene el bus. Me duele el corazón sin ti Me duele tanto así Que no puedo vivir Tus besos saben a libertad Amor, no me hables de libertad Tus besos saben a libertad Amor imposible bajo la oscuridad Desde que te conocí Creo que he vuelto a vivir Fuiste abriendo la pasión Te gracias Gracias Cicatrices de los dos Hay quien diga que el pasado Que el pasado fue mejor No debe arrepentirse De las lágrimas De las lágrimas Del amor Que estás oyendo De las lágrimas Me parece que... Ay, Dios mío No debe arrepentirse Tal vez ¡Gracias! No debe arrepentirse No, 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 no. 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 No, 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 no. Oye, no podíamos quedarnos de vacaciones toda la vida. Además, no te puedes quejar. Estuvimos una semana completa ya. Ay, sí, fue maravillosa. Una vez más, mi amor, muchas gracias. Una vez más, mi amor, de nada. Bueno, se acabaron las vacaciones, se acabó la luna de miel. Ahora sí empieza nuestra verdadera vida juntos. Así es. Mira, venía pensando, ¿qué tal si empiezo a usar tu apellido? Tatiana de Mendoza. Ay, suena lindo. Me parece perfecto. Me parece perfecto, aunque entendería si no lo quieres usar, si no quieres cambiar el tuyo. Ay, mira, Enrique, por ti sería capaz hasta de eso. Te amo. Y yo a ti. Te prometo que vamos a tener una vida maravillosa juntos. Sí, mi amor, aunque yo sea tu esposo. Quiero que entiendas que sigo siendo padre de mis hijos y que voy a seguir en contacto con ellos. Enrique, no te pediría lo contrario nunca. Pero también, de vez en cuando voy a tener que estar en contacto con Victoria. Eso también lo entiendo, no te preocupes. Pero sí te pido una cosa, que no me mantengas alejada de tu vida, de tus cosas, de tu mundo, de tus problemas. Enrique, yo quiero saberlo todo de ti. Bien. De acuerdo. Beso. 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 Beso.